Casi no me lo creo. ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí. La orden es muy antigua. Tienen casas y mucho más. Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombras, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea. ¡Venado! ¡Pescado fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y tened mucho cuidado. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven. Seguro que hay muchas otras cosas que ver. Leche de cabra. Leche de cabra recién ordeñada. Son vinos y licores elaborados con las plantas del terreno. Me pierdo un buen hipocras. A ver qué hago. Hola, cerditos. ¡Carne asada! ¡Pruébenla! 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 Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan. Compren nuestros productos locales e importados. Participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería. ¡El evento de mañana es la esperadísima Feria Bovina! ¡Prepárense para pujar! ¡El conde Víctor de Arlés les desea una maravillosa Feria de San Juan! ¿Te has fijado? ¿En qué? En que aquí todo el mundo sonríe. Es cierto. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. ¡Ah, sí! Por encima del mercado. Sí. Las vistas serán increíbles. ¡Pieles orientales! ¡Espadas! ¿No quieres una? No. Siguen sin gustarme. Pero tú sabes luchar. Las espadas matan. ¡Cepillos y peines de Florencia! ¡Rúbenlo! Señorita, ¿quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. ¡Bien dicho! Con rosa corona le es el cabello a la mujer. ¡Pero qué bonito! A mí me gusta tu peinado. Vaya. Gracias, caballero. Este vino. Podría regalárselo a su padre. Ya murió. Pero adoraba este vino. Ah, entonces era un hombre de bien. Lo era. Gracias. ¡El mejor! Los muebles de aquí son una preciosidad. Tenía un armario así en mi habitación. Solía esconderme ahí. Claro que sí. ¡Oh, mira qué colores! Mira, flores. Hierbas aromáticas, bálsamos, ungüentos. ¡Oh, caléndulas! Primaveras. Vaya. ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfruta. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. ¡Pescado fresco de Córcega! ¡Cogido esta mañana! ¡Vengan a jugar! ¡Es gratis! ¡Cortesía del Conde de Arlés! ¡Un juego! ¿Qué me dices, señorita? ¿Tiene cara de campeona? Lo es. ¡Azunes, sardinas, fresquísimo! ¡Nahudes! ¡De primera! ¡Vaya! ¿Cómo lo hace? Será que sus padres son dragones. Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Me encanta este lugar. Y a mí. ¿Qué es lo que le dio más poder al Capitán? ¡Oh! ¡Están tocando música! ¡Oh! ¡No veo! No te preocupes. Te llevaré a Obros, ¿vale? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¡Vamos allá! ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Qué bien topan! Bueno, jovencito, es hora de visitar esa casa. Oh, ¿tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarme más rato. Luego volvemos. Esta gente, es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se sienten a salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. Qué ganas de ver la casa. ¿Será grande? Espero que haya camas de verdad. Ojalá se vea el mercado desde mi habitación. A cuerpo de rey, claro. Por supuesto. Has tenido un día agotador. ¡Eh! ¿Habéis vuelto? ¿Cómo ha ido? Tienen de todo. Es verdad. Tenemos que ir todos juntos. Claro. Necesitamos plantas frescas. Mira eso. Creo que podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No esté cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo. Sí. Venga. Lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios mataría de nuevo! ¡Os mataré a todos! Amicia. ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El Magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios. Vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodén? Sé de un tal Ser Bodén, no Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien. Por algo se empieza. ¡Qué despiste! Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Hola otra vez. Oh, eres tú. ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Oh. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envía a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale, no perdamos más tiempo. El distrito de la arena. Qué montón de casas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo noto. Sí. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Malto, no se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza sí lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Bueno. ¿Listo para incumplir la ley? Vamos. Es... El mordisco. Sí. Cerraron la arena. Y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo... Y nosotros. Busquemos al magister Bodén. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Muy bien. Entremos. ¿Los símbolos nos llevarán hasta él? Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Debe de haber una forma de escalar. No servirá. Te echo una mano. Si Bodén está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. No, por favor. Hay alguien. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla. No lo conozco. Lo juro. Pedazo de... Mal asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar sin hacer ruido. Estás solo. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Por favor, suélteme. Ese hombre se oculta aquí. En algún lugar. Y tú... Ese animal no es soldado. Pero se viste como tal. Ni media moneda. No. ¿Cuántos tiempos hay? Volcaré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. ¡Qué muerte tan horrible! Ya está. Piérdete. ¿Qué acabo de oír? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? ¿Qué pasa? Ese Bodén sabe bien cómo esconderse. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodén. Creen que es médico. Ah, lo que faltaba. Pues si está aquí. Bueno, no, no, no. Vale. Gracias. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué hace tanto ruido? No era nada. ¿Estás segura de esto? No, confía en mí. ¡Eh! ¡Despierta! ¡Sigue caliente! ¡El asesino anda cerca! Podrían haber ido por allí. ¡Oh, pesta! ¡Qué diablos! ¡Voy a vomitar! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Por arriba! Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. ¡Rápido! Hay una especie de medio carro. Pero no es lo suficientemente alto. Creo que lo estaban usando para mover cadáveres. Vamos a empujar. ¡Menuda masacre! Fuimos nosotros. Los hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Guyana. Se extiende. Sí, pero... Deberían haberlo visto venir. No habría cambiado nada. ¡No! ¡No! Vamos, rápido. Ha muerto mucha gente. Como si nos llevara a la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira, parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. Vamos. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo es silencioso y rápido. Lo necesitamos. Vale. Tú verás. No tuve opción. No tuve opción. ¡Gracias! ¡Gracias! Soldados corruptos. Eso no es buena señal. ¡Mirad! ¡Cuervos! ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero, arriba. ¡Le has dado a un cadáver, idiota! ¡Venga ya! Se ha movido cuando he disparado. Deja de hacer el idiota y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga y nos vea con las manos vacías. ¡Gracias! Siguen sin localizar a Buden. Es más listo que ellos. Está solo. Tarde o temprano lo atraparán y Hugo estará perdido. Es verdad. Veníamos en busca de un alquimista y hemos encontrado una fosa común. Pero quedémonos aquí, esperando la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias! Sé lo que hago. No veo nada. ¿Va todo bien? ¡Los ojos bien abiertos! ¡Lo han matado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperaba más soldados. ¿Dónde están? ¿Enfermos o tramando algo? Ya casi hemos salido. ¿Qué es eso? Hasta ahora será fácil encontrarte. ¡Escondámonos! ¡Por aquí! ¡Que no se escapen! ¡Los tenemos aquí! ¡Te vas a enterar! ¡Cree! ¡Eso no era más que el principio! ¡Eso! ¡Qué es lo que más me doy! ¡Gracias! ¡Qué es lo que más me doy! ¡Vamos! ¡Cree! ¡Cree! Si quieres rezar, es el momento Sí, lo logramos Sí, pero estoy harta de ladrones, asesinos, mercenarios Toda la chusma que se interpone en nuestro camino El caos domina nuestra vida Y esos tipos forman parte de él Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos ¿No has dejado títere con cabeza? Sí, quizás por eso sigamos con vida ¿Hueles eso? Cadáveres ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí Con razón enfermaron todos Nunca me acostumbraré No tienes por qué No hay No hay No hay Por favor, que sea aquí. ¡Dios! ¡Es una ciudad entera! El símbolo está en esa torre. Tiene que estar ahí. ¿Tú crees? Lucas, nos va a costar horrores cruzar esto. Es la orden. Un alto magíster vivirá en la torre más alta, ¿no? Vamos, por si acaso. ¿Tú estás segura? Es el único camino. Ten cuidado. Lucas. Let's go, Lucas. ¡L sweats! ¡Laide! ¡Luke, Break! ¡Luke! ¡Luke!